Piensa hacia atrás, pero es importante esto, si pueden ayudarme muchachos, es la primera vez que se hace lo que se llama la evaluación CENSAL. Antes se hacía muestral, era tipo encuesta, se hacía de una parte del país y se infería para todo el país. Esta vez se tomaron 500.000 test a todos los chicos de tercer grado, a todos los de sexto, a todos los de noveno, a todos los del último curso de la media. Y hoy sabemos exactamente en qué departamento, en qué ciudad, en qué escuela y a qué chico. Gracias al Rubén le falta este remedio. La verdadera reforma educativa, la transformación educativa como yo le llamo, va a llegar aplicándole la medicina exacta a cada aula, a cada escuela, a cada comunidad. Se rompen los paradigmas. Por otro lado, el Ministerio de Educación ya no puede hacer escuela, ya no puede repartir alimentos, ya no puede repartir kits como hoy vamos a hacer. Esas áreas deberían ser en el área de la Secretaría de Acción Social y las escuelas deberían construir el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Educación tendría que ocuparse del capital humano. Muchas gracias.